Mi amor Y vuelve otra vez Para tu corazón Kevin López Y tu grupo Los y nada Para ti mi amor Yo tengo que decir Que te extraño cada día Que aún me cuesta Azotar Que ya no estás junto a mí Para hacerme sonreír Yo tengo que decir Que aún te quiero y que te amo Que aún me cuesta olvidar Tus caricias de mujer Que atraparon mi corazón No lo niego Yo te amo Yo no puedo vivir sin ti No sé cómo sacarte De mi vida Yo no sé No lo niego Yo te amo Yo no puedo vivir sin ti No sé cómo sacarte De mi vida Yo no sé Cómo sé Que aún no lo puedo creer Sabes Cuánto te amo Yo no puedo vivir sin ti Te amo, chiquita Y siempre primero En Perú Y todo Sudamérica Con más Yo tengo que decir Que te extraño cada día Que aún me cuesta aceptar Que ya no estás junto a mí Para hacerme sonreír Yo tengo que decir Que aún te quiero y que te amo Que aún me cuesta olvidar Tus caricias de mujer Que atraparon mi corazón No lo niego Yo te amo Yo no puedo vivir sin ti No sé cómo sacarte De mi vida Yo no sé No lo niego Yo te amo Yo no puedo vivir sin ti No sé cómo sacarte De mi vida Yo no sé Cómo hacer Que aún no lo puedo creer No lo niego Yo no puedo vivir sin ti No lo niego Yo no puedo vivir sin ti No sé cómo sacarte De mi vida Yo no sé Yo no puedo vivir sin ti Y gracias Y gracias David Piz de Zucacawa En Culiacca, Perú Y con estudio KLEO Getty López ¡Gracias! 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 Gracias.